¿Qué es la instrucción elemental? La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y proveerá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos y a ir al Cibar Uniandes, Ecuador. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos que habrá de darse a sus hijos y a sus hijos y a sus hijos. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos que habrá de darse a sus hijos. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos que habrá de darse a sus hijos.